Busca en la frontal, Ibáñez, el remate, gol Gol 2 al 1 Zárraga, 3 entregas malas seguidas 3 entregas malas 3 entregas malas 3 Zárraga, 3 entregas malas Y el público que se va ya Desbandada en Samames Esto estaba, que podía pasar Y ha pasado 3 pases malas de Zárraga en 20 segundos No, no, no suprise